Si hubiéramos sabido que la vida nunca vuelve a retornar Si hubiéramos vivido de manera cuanto menos sin vida Y los fuegos que apagué con mis lágrimas ya no volverán a quemar Tus te quiero, tu sonrisa eterna al ver vivo a tu mirar Ya no me acompañarán Si aquel intermitente hubiera dicho al que aquel labio girar Yo te hubiera seguido en cada curva sin pisar para frenar Y los fuegos que apagué con mis lágrimas ya no volverán a quemar Tus te quiero, tu sonrisa eterna al ver vivo a tu mirar Ya no me acompañarán Tus te quiero, tu sonrisa eterna al ver vivo a tu mirar Tus te quiero, tu sonrisa eterna al ver vivo a tu mirar Ya no me acompañarán 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 Gracias.